Música Bueno, antes de empezar a hablar, se lo he olvidado, porque es muy tímido, nosotros cuando nos dieron el premio, aquí lo tenemos, ¿vale? El premio es muy interesante, tenlo ahí. Bueno, me vais a esperar que abra esto. Me ha hecho gracia cuando he visto el vídeo de la competición, porque, sinceramente, no os podéis hacer la idea del tremendo material que obtuvimos allí, de todas las cosas que no debes hacer cuando fabricas un submarino. En serio, suena a broma, pero, sinceramente, tenemos, como dice por aquí el señor Paladro, el señor Edison, cuando inventó la bombilla, dijo que inventó una buena manera de hacer la bombilla y cien de no hacerla. Entonces, nosotros igual. Todo lo que pudo, de alguna manera, salir mal, nos pudo salir mal, pero, por un lado, también nos dio una fortaleza, una entereza para combatir, para seguir luchando. Bueno, yo tengo la responsabilidad de seguir este año con el proyecto del submarino y, por supuesto, dejarlo mucho más alto de lo que ya conseguimos el año pasado, porque, la verdad, hicimos muchas cosas empezando de cero. Bueno, este es el vehículo del año pasado. En un momentito os presentaremos al nuevo. Entonces, ¿cómo está aquí para pasar esto? Bueno, lo primero, lo que hablaremos, el índice. Esta es una foto muy bonita, porque fue justo antes de que nos hicieran el juicio estático, de que entráramos, habláramos de nuestro proyecto y que pudiéramos, de alguna manera, hablar de lo que en España habíamos decidido diseñar y llevar allí. Algo distinto, algo nuevo. Entonces, bueno, primero voy a describir un poquito lo que es la competición. Aquí tenemos los requisitos. En principio, lo más interesante de estos requisitos, salvando la autonomía, porque, bueno, por eso era una prueba de 15 minutos, lo más interesante es el contenido científico de todo esto. Tenemos que crear un paper. Y hacen mucho hincapié en esto. Los americanos son así. Les gusta tener documentos científicos y, bueno, pero a españoles no les gana nadie, porque, como nosotros en España, no hace nadie papers. Entonces, bueno, queremos dejar bien claro eso, que nosotros buscamos tener un entorno científico de todo esto y tratar de innovar siempre. No vamos a ganar exclusivamente, sino a maravillar, a demostrar que las cosas se hacen distintas, originales. Y que, bueno, si no podemos competir en dinero con universidades que tienen un cuarto de millón de euros al año y llevan 15 años ganando, pues lo primero, lo que vamos a hacer es hacer algo distinto, que maravilla, que no se haya hecho antes. Y, bueno, y arriesgarnos, que es para lo que estamos aquí, para aprender, para arriesgarnos y para innovar. Entonces, bueno, las pruebas, las voy a decir un poquito así por encima. Lo que teníamos que hacer era, si veis la portería, tenemos que pasar por una portería, seguir unos paths, que son las barras, luego golpear unas boyas, pasar por una portería americana, tirar unos torpedos. Bueno, el objetivo principalmente era que, como estás en una piscina, tienes que moverte por lo que es de visión artificial. O sea, tienes que utilizar un sistema basado en cámaras. Entonces, esto parece fácil, pero en un ordenador es bastante más complicado de lo que es, porque tienes que controlar primero un sistema dentro de un entorno complicado, que es lo más parecido a estar en el espacio, que es el agua, y luego, aparte, tienes que controlar todo el sistema y poder, de alguna manera, con lo que ves, tomar señales y ubicarte. No tienes un GPS que te diga dónde estás, no tienes ninguna señal a ciencia cierta. Todo tiene un contenido de incertidumbre, un contenido de error. Entonces, bueno, los objetivos de 2013 están bien claros. Lo primero que queríamos era mantener el concepto del PERA en 2012. Era lo primero que queríamos. Habíamos hecho algo distinto, algo nuevo, algo que no se veía y, definitivamente, queríamos seguir por ese camino. Nosotros, por ejemplo, recuerdo, ¿te acuerdas, Carlos?, cuando estábamos en la competición y la gente llegaba y nos veía y empezaban... ¿Dónde están las hélices?, nos decían, ¿no? Y decíamos, no, no, nosotros vamos a chorro. Entonces, fue gracioso porque hay una empresa que se llama Seabotics que patrocinaba prácticamente a todos los equipos. Todos los equipos eran de hélices, todos. Entonces, llegó y, bueno, se quedó mirando el nuestro así un ratillo, rascándose la cabeza. Y nos dijo, no, 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 que no hay hélices. Llegamos a tener cierto renombre porque incluso directivos de empresas como Teledain, que es una empresa muy importante en el sector de sensores y, bueno, en mil cosas, porque hace un montón de cosas. Antes de llegar a la competición, nos contó luego, cuando nos vio, que le habían dicho, voy a visitar a los españoles porque han hecho un submarino a chorro. No tiene hélices. Y venían directos a nosotros. Entonces, a nosotros nos llena de satisfacción y queremos seguir lo que creemos es algo interesante. Todavía estamos evolucionando, lo estamos aprendiendo a manejar esta tecnología. Creemos en ella y, bueno, quizás no seamos, en cierto modo, los que tengamos más dominada la tecnología, pero seguiremos asombrando y seguiremos mejorando y aprendiendo. Entonces, bueno, también, por otro lado, queremos evolucionar el diseño, ¿vale? Mantenemos el concepto que es de propulsión a chorro, la forma, que es muy innovadora, pero, de todas maneras, tenemos que mejorar. Lo que he dicho antes, hubo un montón de cosas que no debíamos hacer. Pues, lo primero que hemos hecho es corregir todas las cosas que nos fueron saliendo mal, ya fuera por mala suerte o lo que sea, pero las tenemos que corregir. Esto nos viene bien porque, la verdad, es que tiene que ser difícil ya que nos salga algo más mal, ¿eh? Porque, francamente, hasta cuando hacíamos la ensalada, por ejemplo, comprábamos maíz y entonces el maíz es sweet corn. Entonces, ellos compraban corn a secas, que era maíz crudo. Hasta eso nos salía mal, imagínense. Hasta cuando alquilamos el vehículo y se nos rompieron los parabrisas y todo nos salía mal. Pero, aun así, no cejamos en nuestro empeño, dormimos cuatro horas y seguimos adelante. Luego, obviamente, por cuestión de tiempo y de necesidades y porque, bueno, somos estudiantes y, lamentablemente, no podemos dedicarle todo el tiempo que queremos, hubo sistemas que el año pasado no pudimos poner operativos, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a tratar este año de continuar de hacerlos, o sea, seguir el curso, mejorar y todos los sistemas que ya tenemos diseñados, que ya tenemos orientados, que por falta de tiempo no hemos podido evolucionar, ¿vale? Luego, también, tenemos nuevos sistemas, tenemos nuevas ideas para nuevos sensores. No nos detenemos en, ya estamos aquí, queremos implementar nuevas cosas. ¿De qué dependerá? Pues dependerá de que venga más gente con nosotros, que colabore, de que ustedes vean que pueden ser interesantes las ideas y quieran proporcionarnos equipo, ayuda. De eso dependerá que sigamos innovando y que sigamos haciendo cosas que no se hayan visto antes. Ya verán luego lo que les tenemos que ofrecer. Y luego, también, nuevos usos y fronteras. Nosotros, cuando hicimos el submarino, dijimos que no hacemos un submarino para una competición, algo orientado, que tiene unas cámaras, golpea. Buscamos un submarino que funcione en cualquier entorno, que funcione en otros aspectos. Entonces, nosotros lo que queremos es darle nuevas posibilidades. Por ejemplo, el año pasado ya nos lo ofrecieron, pero este año, desde luego, no vamos a poder rechazarlo porque es una aventura maravillosa que se nos han ofrecido desde una fragata poder probar en alta mar el submarino. Y nos parece una idea hermosísima y no vamos a desaprovechar en absoluto. Luego, por ejemplo, también queremos, no, digamos, diseñar un submarino que sea el objetivo final ya acabado, sino empezar a orientar un poquito el vehículo para que pueda ser, por ejemplo, un inicio de investigación para una plataforma de rescate en alta mar. Por ejemplo, entonces, bueno, luego, aparte, objetivos, obviamente, competir en Robosub 2013 y, por supuesto, hacerlo mucho mejor. Y quién sabe, ganar, por supuesto, ¿no? Tenemos que ir al máximo. Y luego, también, muy importante, consolidar la repercusión del proyecto. Nosotros estamos muy orgullosos del trabajo que hemos hecho, hemos estado en todas las ferias, nos conoce todo el mundo, los chicos del Polo Azul. No les mires porque te van a entrar, van a pedirte la tarjeta, te van a hablar del submarino. Bueno, a ganas nadie nos gana, así que queremos mantenerlo, si no, superarlo. Bueno, yo en principio había hecho una descripción del submarino un poquito extensa. Espero no abrumarles, voy a intentar pasar un poquito por alto algunos detalles. Luego, si quieren, tenemos la presentación impresa y también en el Pisco Labis, que tenemos luego, no tienen más que acercarse y preguntarnos. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, este es el vehículo del año pasado. Este es, bueno, lo llamamos cariñosamente Isaac 2012 o, madre mía, qué dolor. Y entonces, el nuevo vehículo de este año, hemos intentado, recuerden, mantener las mismas líneas, pero solucionando algunos problemas que tuvimos en el año pasado. Esta es la primera vez que lo van a ver muchos de ustedes. Este es, digamos, Isaac 2013. Como ven, se parece mucho, pero cambia bastante. El espíritu cambia bastante. Entonces, bueno, vamos a empezar a describir un poquito lo que es cariños y propulsión. Como les he dicho, pasaremos un poquito por encima por algunas. No se asusten, no vamos a explicarlas todas. Entonces, bueno, una de las cosas que nos interesaba, es algo muy sencillo, nosotros hacemos un vehículo autónomo, pero también hay un mercado de vehículos que son operados remotamente. Entonces, bueno, a nosotros solo nos suponía poner un cable de Ethernet y, bueno, pues lo hemos aplicado. Algo tan sencillo como eso. Seguimos con la propulsión a chorro. Creemos que es el camino y por ahora nadie nos va a quitar la idea. Estamos muy contentos con ello. Una de las cosas que hemos variado, por ejemplo, es el casco, que ahora es de una sola pieza. Al principio era modular tres piezas, muy bueno para ser transportado, pero luego, como tuvimos problemas con resinas y demás, no lo pudimos desmontar. Entonces, ¿para qué vas a hacer algo modular que sea más delicado si luego no puedes hacerlo? Pues mira, este año entero. Bueno, uno de los grandes cambios que hemos realizado es el sistema de válvulas. Uno de los grandes secretos para poder lograr el sistema chorro es poder utilizar válvulas que corten el agua y lo regulen como nosotros queremos. El año pasado teníamos 18 válvulas repartidas, como las que ven arriba, pero el problema que tenían es uno, peso. No acababan de cerrar bien. Funcionaban muy bien, pero eran mucho espacio. No podíamos ubicarlas donde nosotros queríamos. Entonces, bueno, tenemos aquí una persona que es Pablo Martín, que es un fiera de la mecánica y nos ha fabricado una multiválvula. Todo metido en un espacio súper pequeñito. Tiene cinco aberturas. Pesa muchísimo menos y, bueno, parece más complicado, pero funciona muy bien. Luego, obviamente, hemos cambiado la caja de central. Antes teníamos todo cajas de aluminio. Pesaba muchísimo. Entonces, hemos reducido el peso y, por ejemplo, hemos logrado reducir nuestro submarino de 50 kilos a 30 kilos. Eso es una barbaridad. Pues todo eso, teniendo la misma propulsión, significa carga de pago. Carga útil. Pues imagínense. Sí, ya teníamos. Luego, otra de las evoluciones es la fibra de carbono. Les voy a enseñar un poquito el… No, parece que no lo tengo oído. Sí, aquí, como pueden ver, la estructura era de aluminio. Esto está fabricado por nosotros. El resto de equipos, generalmente, lo que hacían era una empresa. Decían, hola, ¿me hace usted el casco? Tal, pagaba lo que fuera y lo hacían. Nosotros, sin embargo, nos íbamos al taller, doblábamos el metal como locos, hasta que quedara lo mejor que pudiéramos. O sea, era un trabajo artesanal totalmente. Entonces, luego, un sistema de iluminación adaptativo, es decir, que sea adaptable según la distancia de los objetivos. Luego, este es otro de los grandes avances que hemos tenido. Las cámaras ventrales, las cámaras que enfocan al suelo, esta vez son móviles. Nosotros, uno de los problemas que tenemos es que cuando te acercas mucho a algo que lo tienes debajo, no lo ves. Entonces, si coges las cámaras con un movimiento muy sencillo, que es girarlas lo suficiente, si lo tienes bien calibrado, vas a poder ver debajo de ti. Porque estamos hablando de que tenemos un vehículo que es de dos metros de largo. Entonces, no es fácil hacer eso. Bueno, este es quizás lo más innovador que podemos haber hecho. No se rían, pero de verdad es lo más innovador. Las asas para el transporte. Ustedes no se hacen a la idea lo que es llevar un vehículo de 50 kilos con unos palos de escoba, como si estuviéramos llevando, como dice mi compañero, el ARCA, la Alianza. Encima tuvimos la suerte que nuestra piscina, ya les he dicho, todo nos salía mal. Teníamos la piscina donde podíamos hacer las pruebas a como 15 minutos andando, cargando con el hijo este. Francamente, nos hemos tomado muy en serio el poner unas asas como Dios manda. Y esto es con diferencia a lo mejor. O sea, el resto, cosas pasables. Pero lo del asa, por Dios. Innegociable. Luego, otra de las cosas que hemos querido innovar es que teníamos muchos problemas a la hora de reconocer los fallos. Nosotros, como, bueno, digamos que utilizamos un tipo de resinas, apostamos por una idea de bajo coste, también tenía sus problemáticas. Y este año lo que hemos querido es utilizar por cada sistema de los que integramos cajas distribuidoras en las que metemos los sistemas. Es mucho más fácil de abrir. Y tenemos perfectamente localizados todos los errores o todas las modificaciones que queramos hacer. Si tienen que andar con resina, quito el epoxi, lo pongo. Madre mía, calienta. Juan David, ponte a remover el vasito con la resina, ¿verdad? Luego, bueno, baterías LIFEPO, litio, hierro, fósforo. El sistema de agarre ventral. Que, bueno, el año pasado intentamos fabricar unas piezas nosotros con mucho cariño, pero luego encontramos que por 10 dólares no tiene nada de malo utilizar unas como las que tienen aquí. Que está muy bien. Funciona, ¿eh? Se abre, se cierra. Pues tenemos de estas tres abajo y una en la parte frontal. Coge el objeto que queremos y fuera. Maravilloso para nosotros. Luego tenemos un brazo frontal de 3 grados de libertad. Esto está muy bien porque la gente normalmente todavía no ha resuelto este problema. Y nosotros digamos que ya tenemos un problema. Es un brazo que sale de la parte inferior para actuar en la zona central. Pero como las cámaras ventrales también se pueden mover, nosotros podemos coger objetos del suelo. Podemos manipular un montón de objetos. Tenemos un marco muy amplio para poder trabajar con ello. Luego, conectores estancos. Como pueden ver, lo que dijimos, el año pasado en la zona superior apostamos por una tecnología que eran las resinas, Epoxy y demás. Estaban muy bien. El problema que tenían es que si se te rompía un cable, ahí se te... ¿Qué hacemos? ¿No? Pues tenemos que romper todo eso, volver a meter más resina, Juan David ponte a remover. Y entonces este año hemos estado buscando, porque también tuvimos la oportunidad de comparar con otros equipos y hemos encontrado unos conectores estancos que funcionan muy bien y son baratitos. Pues bueno, esa es otra de las mejoras. Luego, otra de las cosas que nos gustó y, bueno, está especialmente, yo me puse muy cabezón con ello, era que quería tener una pantallita externa en la que pudiera darme información en el submarino. Porque digamos que el Wi-Fi a veces se ponía un poquito tonto, ¿verdad, Gabriel? Y entonces yo quiero una pantalla que me diga, por lo menos, si late o no late, si te has puesto en huelga o lo que sea. ¿Vale? Bueno, los droppers se depositan en este tipo de objetos. Otro de los grandes avances, ¿de acuerdo?, son los torpedos inteligentes. Luego los verán. Van a pensar que lo que hablamos es ciencia ficción, de verdad, pero los torpedos están ya fabricados. Estamos probando ya la flotabilidad y funcionan con visión artificial. Tienen un sistema, bueno, ya verán el procesamiento que son capaces de hacer y todo en un tamaño más pequeño que este micro. Creo que es una de las cosas más brillantes que tenemos. Pues este es el contenedor de los torpedos que además sale de dentro. Todo muy bonito, muy futurista. Bueno, luego los servos estancos. El año pasado compramos unos servos que estaban muy bien, valían un dineral. Pero luego no sabías cuándo te dejaban de fallar y no sabías por qué. Y hemos decidido que nos vamos a comprar unos que valgan diez veces menos. Los hacemos nosotros estancos con resinita y tan contentos. Bueno, fibra óptica. Vamos a utilizar la fibra óptica porque tanto cable por fuera en el agua nos va a dar ruido. Entonces, la fibra óptica, el año pasado Gabriel logró hacer unos conectores, aunque el que viene aquí es un poquito tosco. Es un prototipo. Estamos ideando unas placas gracias a Burz, que es el que nos está fabricando los PCDs. Luego, un kill switch magnético. El año pasado teníamos, les enseñé, luego teníamos un interruptor, pero de los de amar al timbre, prácticamente. Entonces, bueno, este año hemos decidido ser un poquito más innovadores. Entonces, es un imán que lo aparta si se apaga o no. Bueno, les de señalizaciones de estado. Esto también es importantísimo porque nos va a indicar en qué sitio tenemos el error. Bueno, ustedes no se hacen a la idea lo que es tirarse toda una tarde buscando entre cables, ¿verdad? Al sol de San Diego que te deja bien tostadito, para luego descubrir que es que hemos comprado una clema americana que es defectuosa. O sea, es horroroso ese proceso. Y por último, para reducir costes, muchas de las piezas las vamos a hacer en impresora 3D. ¿De acuerdo? Bueno, a nivel de software, vamos a hacerlo un pelín más rápido. Esta es la parte en la que yo, digamos, soy más, excelo más, pero bueno, voy a aprovechar, ya que tengo aquí al director de mi tesis, voy a aprovechar a hacerle un poquito la pelota con el programa con el que hago la tesis, José María Cañas Plaza. El doctor José María Cañas Plaza, espero que le guste lo que diga. Bueno, vamos a hacer visión estereoscópica, algo que el año pasado no pudimos. Esto nos va a dar sensación de profundidad, es muy útil, pero bueno, también requiere más procesamiento. Luego, una de las cosas, nosotros planteamos el año pasado CUDA como la maravilla. Es una manera de utilizar las tarjetas gráficas para que hagan cálculos matemáticos brutales y luego tú, sin embargo, los puedes aprovechar en vez de tener que utilizar el ordenador. Este año vamos a utilizar DSPs, ¿vale? Es otro tipo de tecnología y, sin embargo, tiene más núcleos, tiene mayor frecuencia y está, además, optimizado para lo que queremos, que es visión artificial, OpenCV. Luego, programación modular. Como ya he dicho, esto tiene que ver en mucho sentido con el doctor José María Cañas Plaza, gracias a J de Robot, que hablaré ahora. Igual que el procesamiento distribuido. Este año vamos a descentralizar los cálculos. En vez de utilizar un gran ordenador, vamos a utilizar varios ordenadores que tienen procesadores tipo ARM. Es una Raspberry y cada uno de ellos se vale 30 euros. Y, bueno, apostamos por esto. Luego, SLAM. SLAM es otra de las tecnologías que, lamentablemente, no pudimos aportar el año pasado. Ya tenemos prototipos que funcionan en MATLAB, pero, lamentablemente, por falta de tiempo, de gente y demás, no pudimos llegar a implementarlo. Esencialmente, SLAM significa que tú eres capaz de, al mismo tiempo que vas viendo las cosas, ubicarlas en un mapa y utilizarlas para localizarte en él. ¿De acuerdo? Luego, sistema en tiempo real. Es muy importante porque todo lo que vemos tenemos que analizarlo en tiempo real. Aquí, por ejemplo, pueden ver cómo podemos detectar líneas en tiempo real. En las primeras líneas, en el de arriba. Luego, en medio, digamos que detectamos objetos. En el de abajo pueden ver, por ejemplo, estos se llaman filtros de Kalman. Que, bueno, algunos saben que me dieron algo de guerra el año pasado, pero al final fueron domados. Bueno, luego, J de Robot. Como he dicho antes, don José María Cañasplaza. Esto es una suite de software de desarrollo para robótica, para domótica, diseñada por el doctor José María Cañasplaza, basada en componentes. Perdón que estoy nervioso. Quiero que alguien... Entonces, bueno, es una suite que es gratuita, que funciona en Linux y que es multilinguaje. Y, bueno, es la que estamos utilizando nosotros. Luego, el entorno de simulación en Gacebo 1.2, que también es gratuito. Nosotros apostamos por la tecnología gratuita, open source. Y así lo planteamos. Y, bueno, luego no he querido hacer mucho hincapié en los sistemas que utilizamos. De navegación, fusión de sensores, etc. Por último, electronic and sensors. Esta es un poquito más técnica. Voy a pasar un poquito por encima. Lo que hemos hablado antes. Los DSPs, en vez de ordenadores convencionales. Igual que los por el procesamiento. Cámaras, que hemos fabricado nosotros. Nosotros no compramos los componentes. No tenemos dinero para comprarlos. Entonces, los fabricamos a un coste 1 a 10. Bueno, es complicado. Es más difícil. Nos lleva muchas más horas cuando los componentes se agotan a nivel mundial, ¿verdad? Pero, quitando eso, es mucho más gratificante y nos hace aprender mucho más. Luego, este año vamos a implementar hidrófonos. El año pasado SAES nos facilitaron unos, pero eran muy grandes. No pudimos llegar a implementarlos. Y, bueno, vamos a utilizar unos que son como unos oídos en el agua para que nos van a decir por dónde suenan sonidos, que son importantes. Luego, el torpedo inteligente. Lo que les he comentado. Esto es, digamos, la niña bonita casi el proyecto. En 450 gramos y en un consumo de 10 vatios logramos hacer con giróscopos, magnetómetros, sensor de profundidad. Somos capaces de desarrollar lo mismo que hace el submarino, bueno, hasta cierto punto, pero en 15 minutos de autonomía. Esto es genial, nos gusta mucho. Entonces, bueno, aquí tienen un poquito el desarrollo, el prototipo que hemos fabricado. Les voy a enseñar un poquito cómo funciona. Ahora se pone un poquito loco haciendo curvas y tal. Lo pusimos a hacer círculos. Entonces, bueno, ya pueden ver que ya somos capaces de fabricar un sistema así de pequeñito que es capaz de sorprendernos. Luego, ¿cómo pasamos la información a ese torpedo? Por fibra, óptica, luz. Le mandamos señales de luz y él entiende qué es lo que le decimos. Oye, ese objetivo, ¿ves? Estas coordenadas, ve hacia allá. Entonces, esa es la manera en la que nos comunicamos. Hemos implementado, aparte de los sistemas inerciales que nos ayudan para movernos, un sistema que es GPS. Le dirán, pero en agua el GPS no, bueno, ya, pero nosotros vamos un paso más adelante y algún día emergeremos. Tendremos un vehículo que tenga ocho horas de autonomía y, francamente, podremos darle más usos gracias a ese GPS. Entonces, bueno, medidor de profundidad, monitor de estado de conexiones con los LEDs, sensor de presión para cuando agarramos con las pinzas los objetos, un control de servos, control de energía, medición de temperatura y sistema, como les he dicho. Aquí pueden ver la pincita para encender y apagar el submarino, que era más artesanal y que este año será más buena. Bueno, todo esto a que nos lleva a los beneficios globales. Disminución de peso, 20 kilos. Disminución de consumo, 300 vatios. Mejora al acceso a los sistemas internos. Aumento de la capacidad de carga. Aumento de la fiabilidad. Facilidad de reparación. Esto, sobre todo, es importante cuando todo te sale mal el año pasado, ¿no? Simplificación de sistemas, ¿vale? Todo es más sencillo. Detección de fallos en el sistema con los LEDs. Nuevos parámetros medidos gracias a los nuevos sistemas. GPS. Podemos encenderlo en seco, porque antes las bombas, como son automáticas, si las enciendes en seco, malos problemas. Luego, información visual de estado, etcétera, etcétera. Y reducción de costes, que es lo más importante, claro. Ya por último, antes de que les deje con el proyecto del autogiro, vamos a hablar de los nuevos sistemas que tenemos en mente y nos gustaría implementar. Por un lado, el OpenDVL. El OpenDVL es un sistema que vale mucho dinero y que funciona muy bien en el agua. Obviamente, los equipos más punteros se pueden permitir o que las empresas se lo regalen o que ellos lo compren, ¿de acuerdo? O incluso se compran uno cada año. Nosotros, como no tenemos tanto dinero, lo que se nos ocurrió fue coger fish finders, que son buscadores de peces que valen 50 euros. Ponemos seis de ellos, los transductores, y nos construimos un DVL. Tiene menos precisión, pero bueno. Esto es vuelta del rizo del rizo. Tecnología china hecha en España o, al revés, tecnología española hecha en China. Entonces, bueno, eso es lo que utilizamos. Y, por otro lado, emplear luz estructurada para hacer mapeos 3D en el agua. Esto, cuando tenemos poco o ninguna visibilidad, puede ser muy interesante. Bueno, por último, hablar de los patrocinadores. Gracias a vuestra ayuda hemos llegado hasta aquí, ¿de acuerdo? Ya habéis visto muchas cosas que hemos hecho. Todas las cosas que queremos hacer, todos los sueños que queremos hacer. Aquí tenemos a las empresas que nos han patrocinado. Falta un montón de gente que nos ha apoyado, que se ha ilusionado con nosotros. Porque para nosotros no solamente es importante que nos den, o dinero, obviamente es importante. Pero, aparte, también que nos den medios o lo que sea. Por ejemplo, a nosotros, hace poquito, hace cuatro días, escribía aquí a una de las personas que están aquí, ahora sabrán quién. Le escribía emocionado porque Carlos y yo compramos una revista y había un anuncio de dicha empresa que ponía patrocinadores oficiales del submarino de fuga. Eso para nosotros nos quedamos blancos. Madre mía, madre mía. Esto es como la selección española con Mau. Y, francamente, la empresa fue Saez con el señor Cordero. Y la verdad es que, gracias a esas cosas, nosotros solo podemos decir a todos ustedes una cosa. Muchas gracias. Muy amables. Gracias. 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 Aplausos.